Mucha dificultad. El proyecto de bono comunal en tierra prometida ha sido un dolor de cabeza para los vecinos. Precisamente por medio de diferentes videos que fueron compartidos a TV Sur Pérez Celedón, se muestra cómo se las tuvieron que ingeniar para poder trasladar a un vecino que requería la atención médica y que la ambulancia no podría llegar hasta su vivienda. Esto sucedió en una calle, que se encuentra prácticamente sin terminar y el acceso es prácticamente imposible, por lo que tuvieron que ingeniárselas para colocar el paciente en una manta para trasladarlo a la camilla de la ambulancia y posteriormente hacer el traslado al centro médico. Y es que los vecinos tienen meses de estar quejándose por la situación que se vive en esta localidad. Las lluvias del fin de semana generaron estos... ¡Vamos! 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 Precisamente el Ministerio de Vivienda está a la espera de un informe del Banco Hipotecario de la Vivienda con relación a estas obras que esperaban que estuvieran ya listas y que a la fecha prácticamente no se ha concluido y hay mucho en abandono. Según informaron en ese momento, a través de TV Sur Pérez Celedón, se espera que en unos días la institución brinda este informe para ya de una vez determinar qué va a pasar con el proyecto de bono comunal. ¡Vamos!